Es aquí que vamos a realizar cursos de interpretación dedicados a divulgar la música seria española en Suiza. Esta vez hemos visitado un curso de lucerotena, virtuosa e inigualable de las castañuelas. Las castañuelas han sido siempre un instrumento de ritmo más, hasta que lucerotena cambió los parámetros. Y en estos 30 años que vengo trabajando y haciendo la labor por este pequeño pero gran instrumento para mí, he querido que las castañuelas sean un instrumento solista. Lucerotena lo ha conseguido. Grandes maestros del siglo XX le han escrito conciertos con las castañuelas como instrumento solista. Nosotros les ofrecemos a continuación una sonata de albenis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!